Dígale que muy pronto nos vamos a ver, él sabe dónde, muy pronto nos vamos a reunir con el presidente Rojani. Será una sorpresa el lugar. Gracias. Y bueno, tienen que bajar al aeropuerto, nuestro canciller, camarada, vicepresidente político Rafael Ramírez los va a acompañar al aeropuerto. Muchas gracias, un abrazo y mándele todo nuestro cariño, respeto y solidaridad al hermano pueblo de la República Islámica de Irán. Nosotros amamos a Irán como república hermana en el mundo. Un saludo también al diputado Majid Mansurri. Saludos a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo. Muchas gracias.